Muy buenas a todos, señores, señoritas, animales, si lo que haya por ahí, aquí estamos en otro vídeo de Metal Gear Solid 2. Y vamos a continuar, señores. Ahora el objetivo es encontrar al presidente. Primero vamos a jugar un poco con Solid Snake. Que ya sabemos que es él. Y así es como se despierta de golpe. Bueno, Socom. Vale, vamos a poner el radar. Yo la primera vez que lo jugué, incluso llegué a dudar de que fuera él. Por mucho que se pareciera, os lo juro. Se ha dormido otra vez, ¿no? Dejemos que descanse. Va, tío. Vamos a pasarlo bien. He de recordar cuando empiezo a grabar para saber lo que puede durar esto. Hay 48, creo. Vale, yo ya me entiendo. A ver. No sé qué coño ha sonado. Pero bueno. Oh, la M9. Me encantaría tenerla ya. Ah, esta era la otra parte. Ya estoy ubicado. Ya estoy ubicado. Tenemos que ir por el otro... Había otra puerta allí en... En aquella sala. No, no, no entres. Bueno, ha entrado, ha entrado. No pasa nada. Muy bien, pues... Muy bien, pues... ¿A quién disparan? No pasa nada. No pasa nada. ¿Qué es eso? Ven, me salga de mi miseria. Esto es imposible. No hay nada que caiga. ¿Es ella la que se llama la fortuna? No hay nada que caiga. ¿Quieres? ¡No me lo demas! ¡No me lo demas! ¡No me lo demas! ¡No me lo demas! ¡Gracias! ...today is another bad day. Is there anyone here that can give me happiness? ... ... ... ... ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Con fortún! ¡A ver! ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¡Suscríbete al canal! ¡Experto en bombas! Ese es el siguiente objetivo Vale, se suponía que... Aquí no había nada, ¿no? En el suelo Vale, chaf Vale, está allí el soporte C Bueno, que se espere ahí Quiero revisar bien toda esta zona Pero menuda carta de presentación Pero no sé si estamos en el mismo lugar Porque se supone que el puente había sido destruido, ¿no? Vale Una ración La voy a coger Mira, eso son... No sé La estatua de la libertad ¿Qué hace ahí? Bueno, si estamos en Nueva York, ¿no? Bueno, cerca Eh, a ver Vale Ah, vale Esta puerta contactaba con esta Vale, vale, vale Ya estoy ubicado Lo que pasa es que... Bueno, detrás habían zonas pendientes Pero ya lo haremos Y tendremos que pasar por allí también Me acuerdo Bueno, vamos a ver, señores Deseadme suerte Llevamos ya 10 minutos, casi Pasa muy rápido, tío Pobres plantas Bueno Necesitamos... Vale, no se pueden abrir las puertas Sí Se puede Vale, vamos a pasarlo bien A ver qué opina Mary Rose No sé si dirá algo Vale, nada Vamos a ver si ella dice algo A lo mejor hay que hacerlo concretamente O sea No se queja Curioso Pero yo juraría que sí, ¿no? Bueno, pues... No sé Parece que nada Bueno Se ha intentado Vale, vamos a probar otra cosa A ver si Con esto Cambia algo ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué estás mirando? Oh, lo veo Rosemary ¿Qué? ¿Puedes excusarlo por un momento? ¿Eh? ¿Sabes? Así que puede Oh, lo sé Oh, lo entiendo No sé Um, déjame ver cuando te has terminado, ¿ok? ¿Habes visto este pequeño guiño al que está orinando? Bueno, ya he acabado Mary Rose. Es que creo que ella no dice nada. Solo en momentos puntuales. ¿Veis? Bueno, cualquier easter egg, cualquier cosa como esta la iremos viendo en su momento, así que no os preocupéis. Eh, eh. Esto se puede utilizar, creo. Muy bien, pues ya está. Ya hemos hecho nuestra labor. Ya nos podemos ir. A ver si hay algo aquí. Eh, cuidado. Pentazemín. Voy a mirar un momento. Si ahora aquí también ocurre lo que hemos visto con Solid Snake hace dos episodios. Ay, no, mierda, ya no. Vale, pero no dice nada. Cuando me lo tome en algún momento, pues quizá, pero de momento ya veremos. Nada más. Sí. Oh, necesito la M9. Aquí hay munición. Importante saberlo. Bueno, necesitamos el radar Soliton. A ver dónde coño era. Por aquí. Oh, algo suena, eh. Vale, ahora sí a por todas. No, no. No, no. No, no. ¿Quién eres con quien? ¿Y qué ha pasado con Team 10? Todos muertos. Todos ellos? ¡Oh, eso es malo! ¿Puedo decirte que puedes mover? No, no, no es uno de los malos. No te vas a poner eso en todo lugar, chico. ¿Qué es tu nombre? Mi nombre es Peter. Peter Steelman. Un lecturer en Navscolio, en Indián, también un consultor para el equipo de bomba. Un malo viejo que se llevó a este picnic. Pensaba que te retiraste. Sí, no puedo mantener con todos, como puedes ver. Una iglesia famosa se retiró de la mapa, gracias a mí. Con demasiadas vidas dentro. Todo lo que perdí fue este pie. Un malo viejo. Entonces, eres el hombre de bomba. Un malo viejo. Un malo viejo. Disposal Taxbook and you'll see his name just ancient history now Why did he bring you out of retirement then because the terrorist group here includes one of my students the emperor of explosives fat man He built an atomic bomb when he was only 10 I Created him in a sense and that's why you're here. I'm pretty rusty. I was supposed to supervise the bomb disposal Looks like it was taken care of before I had my turn I wouldn't say that There are at least two people here who can claim to be experts at bomb disposal Are you two with seal team 10 I didn't see you at the mission briefing. Oh We're with another squad. My name is Plissken lieutenant junior grade honored to meet you sir. Mr Plissken do you have any experience with explosives disposal? Don't worry about me and he looks young But he can do it, but we need more manpower. I'm uh What's your name? Raiden That's an odd name Any other survivors? There was also an engineer with me an engineer a Skinny guy he went in with us Where is he? I haven't seen him since that skirmish was he killed? I don't think so. I didn't find his body I see they told me he was a security systems architect for the big shell Why would they take a civilian along everything in this structure is computer-controlled? He was supposed to get us past all the security measures. I never heard anything about that. He had official orders with him Hmm, we'll leave that for later right now. We need to figure out how to deal with all the bombs But there's no one left from the seals EOD squad. Yep, so we have to do it ourselves But I've never defused a bomb before hold on a sec off to confer with the CEO again Glad to hear Stillman is safe a system in any way possible to clear the C4 from the structure Colonel, you know I've never been trained in bomb disposal It's all right the man you're working with is the best in the field all you have to do is follow his directions You will of course keep your identity and mission objectives to yourself Is it true that an engineer came in with Stillman? I wasn't informed of that. It's probably something the seals decided on their own Hmm there are more important issues at hand writing the enemy may retaliate for the failed assault Get those C4s neutralized now Colonel I'm not qualified for bomb disposal Jack it's me Rose you can do this trust me you haven't had bomb disposal training per se in VR But you're more than capable of handling C4 this is a little different from using C4 You're up for this you know that how about it kid are the results in yet? There's no need to think about this so much you won't actually be dismantling the bomb that's not for amateurs What we'll try here instead is a temporary freezing measure here look at this This is a C4 bomb It's live you can see it pulsing now you spray this on the sucker and There we go simple, huh? The spray freezes the detonator instantly How long does the effect last there's no way the thing can detonate in this condition even if you leave it alone? It'll stay out of commission for at least 24 hours. That's enough time if we had the manpower I'd recommend complete disposal, but this will have to do the spray can be used from several yards away Now check the floor ceiling walls under a table everywhere try to imagine the locations the bomber would choose that won't be easy We don't know a thing about fat man. Is there anything that'll help us locate the bombs here? Take this with you is what they call an ion mobility spectrometer. It can recognize Ionized gas emitted by C4s the what in other words that little gadget sniffs out C4 is sent That's right. I've established a link-up with your radar network So any scent detected will be represented visually have the sensor activated and keep your eye on the radar What if he's using some other odorless substance I? Know fat man. Well, I know how into his own aesthetics he is Signatures yes on every bomb he builds he always leaves a trace of the cologne he uses The sensor also picks up that particular scent spectrum Is that something he learned from you? No, it was his own quirk He wouldn't work by any rules except his own and he followed them like a religion and common sense wasn't one of his strong points I thought I taught him everything I knew I have no children of my own and I thought I found a son in him He had the right stuff. You know There's something very unusual about an ability like that Even at Indian head. He got special treatment. I remember some people called him one of the fat cats Maybe that's what started all this. I didn't teach him the most important thing. I had to tell him There are some things you have to pass on the trick is to know which one Right all I taught him was skills and now I have to stop him from using it to destroy us all Let's see how well that sensor works all right I'm activating watch You see the green stuff on the radar that's a visual representation of the c4 scent detected by the sensor It's a pretty big area, isn't it? Don't complain. It's better than nothing Just activate the sensors and search the area. Okay? All right Don't forget that you need the radar to use the system log into the node at every strut and turn the radar on We have to keep out of the enemy's sight too because the radar gets knocked offline when we're spotted Exactly Fat man would have allotted some c4s here in strut C as well here I Know the structure of this facility and if he wants to take out the plant where he would target You know this for sure of course I Taught him the techniques he uses His ideas are based on my theories Demolition is a kind of ideology. It makes no exceptions for time or place Big shell consists of two hexagons joint in on in north to south There should be packets of c4s on each of the vertices or the struts in this case You need at least that to take a building of this integrity out Six on shell one another six on shell two a total of twelve bombs at least Considering the shells architecture and composition from an engineering standpoint That's my conclusion and it's exactly what he would have decided as well Kid this place is all yours. I'll take care of shell two Take this What's this security card issued to shell personnel The big shell security layout includes varying levels of clearance The clearance level is identified by the number printed on these doors writing your card key can open doors for security clearance level one Pliskin your car can get you into level three areas. You needed to get next door to shell two How did you get this that engineer I told you about gave it to me you're supposed to program a set of all access cars once we were on site Unfortunately, this card won't get you into every area of this structure We'll have to deal with the remaining security lockouts as they come up. Let's get going You stay here no I'm going the two of us can handle it. Don't worry, but you'll just slow us down with that leg of yours There's a war going on here. I don't have time to babysit anymore Why don't you just let us handle the grunt work you can tell us what to do over the radio like in the original mission plan All right I'll give you instructions from here. I may also need to prepare a backup plan just in case in case of what? Good luck to both of you. This is a dangerous one Who dares wins If anything comes up let me know my frequency is one four zero point two five good luck kid. I'll see you later Semper Fi That man's no seal. I don't even think he's a Navy man what? Semper Fi Marine Corps talk Normally team leaders stay in the CP and give orders with those headphones And as far as I know seals keep their offices away from the field And who dares wins is a model of the British special air service Is he one of the terrorists then no somehow I don't think so if there's someone to suspect I'd put my money on you I'm Just take care of those bombs for now What about you they could be back in this area soon? I'll hide out in this pantry for a while If I lock the door should be all right Plenty of food in here, too, so you don't need to worry about me I'll give you instructions by codec from here Good luck But I'm disposal is a face off with your own mortality don't let the fear get to you when you give in to the fear the darkness comes Muy bien, pues señores, eh, quiero mostraros un easter egg que justo ocurre ahora Voy a intentar ir rápido Atentos, eh O sea, tenemos que hacerlo justo ahora, después de esta escena Mirad No, que no sé si llamando Si ¿Quién es ese Peter Steelman? Buscan información, espera un poco Vale, vamos a disparar Ya veréis, eh Esto es brutal, tío Me voy a sentar bien, que me duele la espalda Bueno, no dice nada de eso Es curioso, yo creía que sí decía algo Bueno, vamos a seguir hablando, a ver Ah, vale, su frecuencia, vamos a... No me acordaba ya Ese al que hemos disparado era... Pliskin Vale No, no dice nada, yo juraría que hace un comentario Vale, vamos rápidamente a... Vale, este cerdo, bueno Se va a despertar Me gustaría conseguir la M9, pero... Bueno Vamos a volver aquí Eh... Eh... Si necesitas hablar conmigo, utiliza el codec Sí Estoy bien Si necesitas hablar conmigo, utiliza el codec Tenemos a un pringado ahí Que me va a tocar los huevos Vale, aquí también hay cositas ¿No? Bueno, ya veis ahí imágenes muy llamativas, pero... Tampoco tenemos ninguna cámara Tampoco tenemos ninguna cámara Y ahí abajo hay una ración, pero... Estoy súper lleno ya, así que... Me da igual Bueno, vamos a... A ver, ¿dónde coño está? Aquí No Hay alguien ahí ¿No? ¡Puede que! ¡Puede que! Tío, eh... Me ha pillado, pero es que... Tampoco, espérico Jajajajajaja ¡Vamos a dejarlo ahí! No veo una mierda, tío Tío, yo lo que no entiendo es dónde coño estaba el nodo, tío Para activar el mapa de mierda Me desespero, tío Yo juraría que había un nodo, tío Bueno, por aquí se supone que... Que hay un explosivo, ¿no? Bueno, según el radar, sí Ahí arriba, tío A ver cómo lo hago Vale, sujetalo en primera persona, rocialo con el botón cuadrado Venga, va, una cosa menos Raiden aquí A lo mejor su intención es... Simplemente superarte Engañarte Pensarte... Hacerte pensar algo Bueno, vámonos Eh... La verdad, vamos a ir al soporte, ¿eh? Aquí por lo menos Hostia Hostia Vale, eh... Podríamos lanzar la granada, chaf Van a venir Vale... Vale... Joder, cómo quiero tener ya No hay manera humana Vale, lo que... Buah, tío, estoy un poco rayado, ¿eh? Cómo coño hago yo esto Cuidado, aquí viene Vale, este cerdo... Lo único que quería era joderme, ¿eh? Vale, aquí podríamos... Me va a ver Tal cual Tendría que utilizar la granada, chaf O directamente disparar Ah, no, está por debajo ahora, ¿no? Vale, bien Sí, es verdad Este cypher... Nos puede... Lo que... Creo que lo podíamos destruir Pero es que no me fío de él, tío No me fío Entonces prefiero dejarlo aquí Vale, aquí hay uno Mira lo que oculto estaba, amigo Venga, rápidamente Cuglant Vale, viene por ahí, ¿no? Ya está desactivado Ya está desactivado Porque no aparece La marca De aroma Entonces ya está Venga A por todas Siguiente Joder, me encantaría Me encantaría... Me encantaría... Vale, ven No sé si es suerte Pero ahora van más rápidos Que antes O sea, se mueven A más velocidad estos Hay que tener cuidado Me encantaría tener el silenciador Este... Este... Bueno Este es el más inteligente del juego Ya lo vimos Bueno, ya tenemos esto para... Buah, este me acuerdo que era difícil, eh Vale, hay una cámara ahí Y esto es de la Socom Bueno, ya os he dicho Que se me había... Apagado esto Bueno, apagado... Hostia Hostia, chaval Madre mía ¿Cuántos hay aquí? De centinelas, digo Yo me acuerdo que esto No era fácil Y que se podía acceder a un... Creo que se podía acceder A un objeto interesante Lo digo en serio Vale, hay algo Hombre, me gustaría desactivar La cámara creo... No, no me va a detectar Desde ahí No hay nada más aquí Bueno, menos desde esa zona No Vale, este centinela Va a estar rodeando esto Todo el rato Por lo tanto Nosotros a lo nuestro Pero yo juraría que... Que había algo Literalmente bastante oculto Por aquí Vamos a esperar a este cerdo A que avance Aléjate, chaval Tú sigue tu camino Y aquí no ha pasado nada Vale Esto era No voy a parar Hasta conseguirlo Es que yo sé que se puede Y eso Aquí Oh, una caja Bien bonita Caja de cartón Para transportar alimentos Bueno, a ver ¿Qué nos dices? Coronel Hemos encontrado una caja ¿Me das una recompensa? Vale Vale, ¿vuelve a salir esto? Sí ¿Cómo te va? Pleskin Así Guapos, ahora yo tengo que averiguar ¿Cómo coño encuentro esta? Dime un poco más Sobre Dead Cell Dead Cell Was a shadow unit within the SEALs organization Right They handled surprise raids on vital government facilities didn't they? Yes They were originally put together to check the nation's military security system The unit was the brainchild of ex-president George Sears Dead Cell Was a secret unit positioned at the opposite end of anti-terrorist outfits such as Delta Force and SEALs Were they always a group of madmen? Sí. No. Ficieron raro cuando el señor Jackson, su esposa de Fortuna, fue sentado a la cárcel. Sentado a la cárcel? ¿Por qué? Corrupción. Él desapropió los fondos de la ley. Parece que lo mereció. Eso es lo que todos los demás pensaron, excepto los miembros de Dead Cell. Ellos pensaron que el señor fue falsamente acusado. Factor es, ellos tomaron el caso a los poderes que hay, pero nunca se han logrado de reabrir el caso. ¿Hay alguna verdad a su aclaración? ¿Quién sabe? Cualquiera que sea la situación, el nombre de Dead Cell fue falsificado. ¿Y el señor Jackson? Él estaba siendo heldado en Leavenworth. ¿Estaba? ¿Quién ha sido liberado? Bueno, en una manera de hablar, el señor está muerto. No. Aparentemente, él perdió la voluntad de vivir y murió en prisión. Los miembros de Dead Cell se despejaron con la falta de su líder. Ellos subieron un cambio radical y se convirtieron incontrolable. Y eso es por eso que se subieron esta operación de terrorista. Parece tan buena razón como cualquier. ¡Oh, pobrecito! ¡Qué lástima! Vamp es un miembro de Dead Cell. Nuestro en Romania, su especialidad es de los cerdos. Pero creo que sabes eso de ahora. Cuando era solo un niño, se perdonó a su familia a una bomba de terrorista que iba a ir a la iglesia en la iglesia que estaban atendiendo. Su cuerpo piercedo por un crucifix, Vamp fue buriedado bajo el rublo por dos días antes de que se fue rescatado. Durante esos dos días, se ha salvado por ceder el sangre de su familia para descargar su ansiedad. Eso fue así que se acquired un sabor de sangre. Así que eso es por eso que se llamen a Vamp. No, Vamp no es por vampiros. Es porque es bisexual. Humor tiene que decir que Vamp fue el amor de Scott Dolph, el marino de la comandante que accidentemente murió dos años atrás. Scott Dolph también era el padre de Fortune, el líder de la de la libertad. ¿ USD el hombre vieja del hombre vieja? Pero Fortune y Vamp no 2004 no 57. Vale. Como dices, Vamp y Fortuna son muy cerca. No los amantes, pero muy cerca. ¿Los amigos? No, hay más en sus relaciones que eso. Pero Vamp era el amante de su padre. ¿Sería mejor si estuviera con su madre? Bueno... No creo que realmente cuida lo que piensas. Focante en la misión. Por cierto, ¿Has conocido al hombre antes? No, pero parece que te conoce. ¿Eres tú? Exacto. Bueno... No, no puedes ser. ¿Qué? Nada. Te dije que Dead Cell es un grupo de malditos. No tomaría nada que dicen muy serio. ¿Qué sabes de esa mujer extraña? ¿Tienes Fortuna? Ella es el líder de Dead Cell. Su nombre real es Helena Dolph Jackson, conocida a sus amigos como Lady Luck. Lady Luck? Sí. Ella recibió el nombre porque las bolsas parecen descargar de ella en la batalla. Oh. La gente ha escuchado a ella decir que su fortuna en la batalla era un retorno para el maldito que tuvo en la vida. Maldito? La muerte de su padre, el comandante de marina. La convicción de su esposa y líder de Dead Cell, Colonel Jackson. Estos eventos fueron seguidos por su suicidio de su madre. El perdido de su esposa y la idea de un convicto en la familia aparentemente la llevó a la pierna. La Fortuna fue 3 meses en el momento en el momento, y el shock de su muerte de su madre lede a la perdida de su hijo. Además de esto, su muerte de su esposa en la prisión unos meses después, y... Para sumirlo, en los 6 meses después de su esposa, se pierde su familia y todo lo que sucedió en su vida. ¡Gracias! Ella ha tenido lo malo. Sí. La cosa es que ella no grieva mucho tiempo. Sin embargo, ella se reunió en la militares. ¿Por qué es eso? Me parece psíquico? Mi mejor opinión es la recompensa. He oído que ella creía que su esposa estaba enfriado. De todos modos, a la vez que ella salió de la entrenación básica, había demostrado muchas veces que ella era... ...giftada... ...con un rato inusual de ganas. De hecho, algunos dicen que ella le vendó su alma por eso. Su alma? Su suerte incómoda ha ganado su reputación que llevó a su apuntamiento como el presidente de su esposa, Dead Cell. Bueno, falta Fatman, ¿no? Fatman. Supongo que él es nicknamed por una bomba atómica, pero para mí, es solo un hombre fatman. Algo de un lado de un lado de un lado. Si incluso tiene un poco de tiempo, lo hace desasemblándolo y asemblándolo su glock nuevamente y nuevamente. No se siente tener las manos todavía. ¿En serio? Bueno. Plissken, ¿qué sabes sobre Stillman? Él es un experto de disposición bomba. Probablemente el mejor del mundo. ¿Qué más? ¿Qué quieres decir? ¿Por qué se ha retirado? ¿Estás aquí para conversar? No. Entonces, vuelve a trabajar para difundir a esos C4. Si hay algo que necesitas saber sobre Stillman, hazlo preguntándolo. Jejeje. Quieres saber mucho, Raiden. Plissken, el equipo de Team 10 de Bravo ha sido retirado. ¿Es cierto? ¿Es todo lo que tienes que decir? Pensaba que eran tus compañeros. Sí, muy malo. ¿Muy malo? ¿Sabes que se usan como un decoy para apoyar a mi infiltración? No, pero no me sorprende. Mano, estabas caldo. ¡Eres tus amigos! ¿Qué quieres decir? ¿Que los has matado? ¿O quieres decir que no es tu culpa? No, solo... Escucha, chico. No tengo tiempo para cuidarte a ti, o te ofrecer con la espalda para llorar. Tienes un problema con tu consciencia. Te cuidan de mí. No me preocupes. ¡Hostia, que se está enfadando, señores! Plissken, pareces muy enfocada en la nava, Capitán. ¿Algo que atrae tu ojo? Sí. ¿Recuerdas que las manos fueron cortadas? Hay algo en el otro lado de eso. ¿Sabes lo que era? Bueno, yo... No. ¡Lo olvidé! ¿Qué significa, olvidé? Solo lo que dije. ¡Lo olvidé! ¡Hai! Hablamos luego, chico. Hostia, estas conversaciones con nuestro querido Plissken son impresionantes. ¿Eres realmente un CEO? Eso es lo que te dije. ¿Pero... ¿Pero qué? No... Ni nada. Escucha, chico. Estás en una misión. No. 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 Tienes tu caja de cartón con cuidado. Tienes cuidado de la caja y tiendes a ti. No pienses de que sea otra caja. Tratela con amor. No seas raro, ¿ok? Hazle un fuego extinguisher y los contenidos se despegarán. Es probablemente una buena manera de distraer al enemigo. Si te encuentras en el camino, déjalo. Necesidad es la madre de la inventación. Realmente son... Estas conversaciones sí que me parecen más guapas. Ah, eso está bien. A ver qué más. Sí, vale. Bueno, a ver. Sí, la placa de identificación que yo mostraré cuando acabemos el juego. Igual que los easteres. Sí. Sí, ya, lo sé. Agujeros. Oh, eso está genial. Pero se cuentan como muertes también, ¿no? Supongo. Sí, sí, no te preocupes. Bueno, ahora es información simplemente de tutorial. Sí, también puedo derribar algún enemigo. Sí, también puedo derribar algún enemigo. Vamos rápido ya, pero ahora tenemos que buscar la bomba. Y os tengo que decir otra cosa, y es que se me ha vuelto a quedar bloqueado el juego, o sea, el emulador. Eh, recordad que estoy jugando desde la Play 3, o sea, desde el emulador de la Play 3, y el emulador a veces como que se queda quieto. O sea, se para. Se detiene. Y bueno, es lo que hay. Pero no te avisa, o sea, ocurre cuando le apetece. Bueno, vamos rápidamente a... Que no era fácil, pero según esta perspectiva, ahí abajo de la tubería roja se puede. O sea, que vamos a... A por todas. Y así desactivamos esta y ya, pues, podemos continuar. A veces el miedo que tengo también es cuando se guarda la partida, no sé dónde me dejarán cuando la cargue. Espera. Muy bien, chaval. Este es Raiden. El C-4 encontrado en Strut A ha sido frío y dispuesto. Los explosivos fueron plantados en la sala de pump en el primer piso. Esto es todo mal. Esto es algo que solo un avatar haría. ¿Qué dices? Todas las bombas que han encontrado hasta ahora no parecen en los sitios correctos. Y la cantidad de explosivos no es suficiente. Incluso Fat Man puede hacer errores, ¿no? No, hay algo más que ocurre aquí. Voy a hacer un movimiento con la disposición correcta. Tengo un mal sentimiento sobre esto. ¿Crees que es una caja? No lo sé. Pero voy a decir a Pliskin a ver su parte también. Bueno, vamos a ir llamando porque me apetece y es interesante. Dirígete a los otros. A ver... Pliskin. Que tú dices cosas interesantes. Ahora he desactivado otra bomba. Anda. O sea que hay bombas. Bueno, ya de alguna forma te va dando pistas. Bueno, pues vamos al siguiente soporte. A lo mejor tenemos que ir a... Ah, sí. Ya sé dónde. Aquella zona que no habíamos ido antes. Antes de ver la escena de Bump. No me digas que me vas a hacer esperar, cerdo. Bueno, pues nada, esperemos. Es que está el pringado este aquí. Y bueno, me gustaría encontrar... A ver, el silenciador de... De la Socon me da igual. No sé si existe en el juego, pero... Me da igual porque mi objetivo no es matarlos. Es... Dejarlos... Inconscientes. Así que bueno, lo vamos a dejar en aquella zona. Y vamos a esperar porque ese tiene una vista de lince, por lo visto. No sé si la cámara si Raiden la puede tener. En algún momento. Bueno, vamos a venir aquí y a ver qué encontramos. Deseadme suerte. Ah, sí, ya entiendo. ¡Hostia! Hay un pringado ahí. Ojalá él estaba arriba. Bueno, vamos a meternos. Vamos a ir turnando. Vamos a esperar a que baje. Y el otro... No sé qué recorrido hace. Pero bueno, vamos a ir al... Sector F. Hay algo ahí. Vale. Pero tío... Rápido, 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 rápido. Creo que así no... Buah. Buah. Hostia. ¿Cuántos son? No hay nada aquí. No hay nada aquí. Vamos a esperar. Pero... Vale, nosotros íbamos... Veníamos de arriba, pero... Vale, a este le voy a intentar... Dejar inconsciente un rato. Esto yo no sé... Si provocaba algo. No me acuerdo. Venga, va, chaval. Con 4 o 5 lo dejábamos inconsciente. Aunque fuera momentáneamente, pero... Lo malo es que ahora... Vale, esto. Bien, bien, bien. Bueno, yo lo voy a dejar ya, en realidad. O sea... Creo que si guardo ahora la partida, pues... Apareceré justamente aquí, cuando la cargue. Ahora me saldrá la precaución esa, pero bueno. Vale, esta nada. Una ración. Ah, pero se ha despertado ya. Ostia. Vale, un libro. Y la caja número 2. Vale, está genial. A ver, el libro, ¿dónde está? Creo que el libro... Publicación para adultos. Con fotos de chicas y reportajes interesantes. Pulsa cuadrado para activarlo. ¿Dice alguno de aquí algo respecto a esto? Vale, nada más. Siempre dicen eso. Bueno, pues... Que lo sigan diciendo. Rydon, ¿qué tienes ahí? Eh... Nada. Ah, vamos. No juegues malo. Ese tipo de cosas puede ser incluso útil en la batalla. Pero... Aparte de su valor educacional... Probablemente puede usarlo para distraer al enemigo. Bueno, pues eso es. Vale. Vale, lo que voy a hacer, por si acaso es... Porque quiero ver el mapa, si no, no se ve. Vamos a tener cuidado. Ahora, lo importante era activar el nodo. Y ya sabemos que estos son... Bueno, ahora van a estar ahí dando vueltas todo el rato. Lo importante es quitarlo de precaución. No sé lo que va a durar el vídeo, pero en nada lo voy a dejar. No sé si podré hoy desactivar esta última bomba. Pero bueno. Y también cuando guardamos la partida... Rosemary nos va contando cosas. Va hablando con Raiden. Y todo eso no lo vemos ahora, pero lo veréis en el vídeo extra que haré. Así que no os preocupéis, pero no os vais a saltar nada. Porque este juego tiene infinitos detalles. Y a mí me encanta. Vale, este que está ahí ahora es el que hace el recorrido que hemos visto antes. Vale, va. Vamos a esperar a que se mueva. El otro se vaya. ¡Hostia! Detector de minas. ¿Dónde está? Aquí. Detecta químicamente minas. Activado cuando lo tengas. E indica la posición de las minas Claymore en el radar. A ver qué nos dice Solid Snake. Bueno, Pliskin. Correcto. Si habéis escuchado algo así del escritorio, que a veces cruce. No sé por qué. Muy bien. Estrucutra. Bien escrito ahí. Vale, vamos a dejar puesto lo que nos interesa. Vale, desde aquí no se puede no acceder hasta ahí. Eh, pero este está aquí o está arriba? Joder, me he equivocado. No quería hacer eso. He tenido mala suerte porque... No, pero si la luz es muy clara es que está aquí abajo. A ver, espérate a que se dé la vuelta. Vale, eh... Ya sé cómo llegar. Vale, vale, ya. Vale, aquí. Es que en el radar veía como un cami... Un camino. Y es este. Bueno, señores, yo lo voy a dejar ya. No sé... Voy a salir de esta zona porque... Creo que cuando salimos de la zona se guarda la partida y justo nos deja ahí. Como que de alguna forma es como un auto guardado. Eh, esto es un silenciador. Oh... Un momento, un momento. Silenciador. Silenciador. Con él el socon hará menos ruido. Para acoplarlo equipate al mismo tiempo con él. Hostia, Snake. ¿Ahora qué? Ahora flipas conmigo, ¿verdad? ¿Sí? Ya, bueno. Lo importante era eso y ya está, ¿no? A ver, eh... Bueno, pues vamos a salir de la zona por si acaso, sobre todo. Bueno, yo me voy a despedir. En principio empezaremos en esta zona y espero que todo esto ya automáticamente esté recogido para el siguiente vídeo. Así que yo voy a dejarlo en la puerta y ya veremos qué hacemos en el siguiente vídeo. Vamos a aprovechar que no hay nadie. Así que, señores, no me enrollo más. Disfrutad de vuestros días, pero recordad sobre todo de vuestras noches. ¡Hasta la próxima!